de la colonia Granjas México se manifestaron y bloquearon durante unas cinco horas el cruce de las avenidas Añil y Río Churubusco en la zona del Forosol del aeropuerto. ¿Por qué lo hicieron? Porque denuncian que otra vez hay un intenso olor a gasolina, a combustible, y ellos insisten que están en peligro de volar. Por una explosión. Estamos cansados porque no estamos viviendo, estamos sobreviviendo y ya es insoportable el olor. Y no hacen nada, entonces ya no podemos más. Vecinos de la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco de esta ciudad bloquearon por la mañana el cruce de las avenidas Añil y Río Churubusco. Es la segunda vez que lo hacen en cuatro meses. Una protesta desesperada, dicen, porque se sienten viviendo sobre un polvorín. ¿Por qué? Porque tienen por vecino 135 mil metros cuadrados de tanques, ductos y tuberías que mueven gasolina. Una terminal de almacenamiento y despacho de Pemex que aseguran los vecinos los pone en riesgo por las fugas de combustible en el subsuelo y los gases que se liberan en el ambiente. Tenemos evidencia en video de cómo las partículas arrojan que según el nivel de explosividad estamos en un riesgo intermedio de explosión. Además de que el viernes pasado a las 10 de la noche sonaron alarmas en el interior de la terminal. Este es el video que los vecinos de Granjas México enseñan como muestra. Un detector de gases de combustible que marca el volumen de estos en el ambiente. La lectura explican debería ser igual a cero. Esta fue una medición hecha la tarde noche de ayer. Sí, está demasiado alto, 644, 60, hasta 800 y sí es demasiado agresivo. Estoy monitoreando aquí en mi propio domicilio, es esta cerrada de azafrán, primer nivel. Sí, está en el ambiente pues sí bastante, bastante agresivo. Al lugar de la protesta llegaron funcionarios de Petróleos Mexicanos, de Protección Civil de la Ciudad de México y el alcalde de Istacalco, Armando Quintero, quien confió en el diagnóstico técnico que ofreció el personal de Pemex, que asegura que no hay riesgo de explosión en la zona. Eso es lo que dice Pemex. Yo no tengo elementos, ningún elemento para contradecirlos, porque ni soy ingeniero, ni soy experto en Pemex, ni puedo opinar a una corazonada. Usted es nuestro representante, alcalde. Usted debería de hacernos, de acompañarnos en esto para nosotros, para darnos apoyo, porque esa es una de sus labores y no lo vemos. Hace cuatro años, a unos metros de esta instalación, se ubicó una toma clandestina, huachicolera. Hoy las autoridades locales y federales todavía trabajan para retirar cientos de toneladas de tierra contaminada con gasolina. ¿Cuántas toneladas más faltan por llevarse? Nadie sabe el nivel de filtración. Solo excavando, explicaron técnicos a vecinos, se podrá determinar la ruta de las plumas de contaminación. Luego de cinco horas de bloqueo, los vecinos acordaron una reunión el viernes próximo con todas las autoridades en el interior de la terminal de almacenamiento. Pero esta vez, dicen, con documentos, pruebas técnicas y protocolos que les aseguren que no están sentados en una bomba de tiempo. Sorpresiva irrupción otra vez de los vecinos en esa zona de la Ciudad de México. ¡Gracias!